¿Qué tal amigos? Este es el círculo de verbos número 14, en el cual hablamos del futuro de los verbos regulares terminados en AR. Una vez más, recordamos que vamos a conservar el verbo en su forma infinitiva, en este caso ampliar. Y ampliar va a ser la raíz para todos los pronombres personales. Las raíces finales son E, AS, A, HEMOS, EIS, AN, recordando que todos van con acento gráfico o tilde, excepto HEMOS. El verbo ampliar va a quedar de esta manera. Yo ampliaré, tú ampliarás, él, ella, usted ampliará, nosotros, nosotras ampliaremos, vosotros, vosotras ampliaréis. Ellos, ellas, ustedes ampliarán. Criar. Yo criaré, tú criarás, él, ella, usted criará, nosotros, nosotras criaremos, vosotros, vosotras criaréis, ellos, ellas, ustedes criarán. Desviar. Yo desviaré, tú desviarás. Él, ella, usted desafiará, él, ella, usted desafiarán. Desviar. Yo desviaré, tú desviarás, él, ella, usted desafiará, nosotros, nosotras desviaremos, vosotros, vosotras desviaréis, ellos, ellas, ustedes desafiarán. Enviar. Yo enviaré, tú desviarás, tú desviarás, él, ella, usted desafiará, nosotros, nosotras desviaremos, vosotros, vosotras desviaréis. Enviar. Yo enviaré, tú desviarás, ellos, ellas, ustedes desafiará, nosotros, nosotras desviaremos, vosotros, vosotras desviaréis. Ellos, ellas, ustedes desafiará, ellos, ellas, ustedes desafiarán. Espiar. Yo espiaré, tú desviarás, él, ella, usted desafiará, nosotros, nosotras desviaremos, vosotros, vosotras desviaréis. Ellos, ellas, ustedes desafiarán. Fiar. Yo fiaré, tú desviarás, él, ella, usted desafiará, nosotros, nosotras desviaremos, vosotros, vosotras desviaréis, ellos, ellas, ustedes desafiarán. Guiar. Yo guiaré, tú guiarás, él, ella, usted desafiará, nosotros, nosotras desviaremos, vosotros, vosotras desviaréis, ellos, ellas, ustedes desafiarán. Malcriar. Yo malcriaré, tú malcriarás, él, ella, usted malcriará, nosotros, nosotras desviaremos, vosotros, vosotras desviaréis, ellos, ellas, ustedes desviarán. Guiar. Yo vaciaré, ellos, ellos, ellas, ustedes desviarán. vaciar yo vaciaré tú vaciarás él ella usted vaciará nosotros nosotras vaciaremos vosotros vosotras vaciaréis ellos ellas ustedes vaciarán y regresamos al primer verbo el verbo ampliar bueno amigos en este círculo de verbos conjugamos en tiempo futuro los verbos ampliar criar desafiar desviar enfriar enviar espiar fiar guiar malcriar rociar y vaciar este es el círculo número 14 del futuro de los verbos regulares terminados en ar bueno espero que nos veamos en el tutorial número 15 donde continuamos hablando del tiempo futuro en español gracias por ver este vídeo y hasta pronto